Es un puro espasmo Me deja seco, no como nada sano y no hablemos del sexo Solo me consuela pensar en ti pequeña Me quieres de verdad y no por mis pelas Me quieres de verdad y no por mi tarjeta Tú has conseguido que lleve mejor vida Abandonando al fin mis hábitos suicidas Dejé de beber, dejé de fumar Dejé a mi mujer, dejé de trabajar Solo me consuela pensar en ti pequeña Me quieres de verdad y no por mis pelas Me quieres de verdad y no por mi tarjeta Ahora sin un duro ya estoy liberado Y doy por seguro que vendrás a mi lado No sé dónde estás, ni sé por qué Te fuiste con otro al día después Solo me consuela pensar en ti pequeña Me quieren de verdad y no por mis pelas Me quieren de verdad y no por mi tarjeta Oh I can't think so etapa